Bursen lo arriesga todo por amor sin reparar en los sentimientos de Hande Ersel. Los actores formaron la pareja más seguida de la ficción turca, no pudieron evitar que la química traspase lo profesional y confirmaron su amor en el año 2021. Kieran Bursen, de 36 años, y Hande Ersel, de 30 años, se conocieron mientras rodaban la Villenda E. Uno de los sucesos televisivos otomanos más importantes de los últimos años, tras constantes rumores confirmaron su relación en 2021, coincidiendo justo con las vacaciones que se tomaron juntos en Maldivas, estaban perdidamente enamorados según fuentes oficiales. En la prensa turca deslizaron la posibilidad de un casamiento, pero el castillo de Arena se derrumbó en febrero del 2022. La relación de los actores llegó a su final y ambos decidieron borrar los rastros del otro en sus redes sociales oficiales. Una decisión compartida que dejó entre ver que las cosas no habrían terminado de la mejor manera, aunque hasta ahora ninguno dio su versión, el paso de Kieran Bursen por amor. A Kieran Bursen le fascina España, tanto es así que en un solo año visitó el país alrededor de una decena de veces, incluso tiene proyectos audiovisuales que lo mantendrían ligado por mucho tiempo. Teniendo en cuenta su presente y futuro, decidió que el idioma no podía ser una barrera para poder comunicarse. De hecho, se apuntó a tomar clases de español. Estoy intentando aprender castellano de forma fluida y creo que voy bien, aunque como hablo tres lenguas entre ellas. El francés intentó relacionar el español con otros idiomas y no debería, porque es difícil. Pero creo que en cinco meses ya estaré bien. Por ahora sé decir algunas cosas como vale. Me gusta cuando dicen, vale, 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 es lo mejor, explicó a la prensa durante uno de sus viajes. La región le parece maravillosa y estaría pensando comprarse una casa, concretamente en Madrid, la ciudad que más le apasiona y de la que se declaró enamorado por completo. Esta ciudad es muy bonita. Creo que lo que la hace más atractiva y hermosa es la atmósfera que crea la gente por el momento. No hay una fecha exacta marcada en su agenda para regresar a España. Acerca de los proyectos laborales del productor y modelo turco, hay uno que lo mantiene especialmente entusiasmado, Oliverse, una nueva apuesta audiovisual junto a Álvaro Morte, que se caracteriza por ser la primera non-fungible story. Un formato que permite a los propietarios de los criptoactivos elegir cómo avanza la trama de una historia. Se mantiene en la cresta de la ola. Krenbursen brilló por todo lo alto en los premios Mariposa de Oro 2023, donde se llevó el premio Mejor Actor Masculino de Series y la serie que protagoniza junto a Hafsan Orsan Kaptután. Jakob Sebersen ganó como Mejor Serie de Comedia Romántica. ¡Gracias! ¡Gracias!